Tú te podrás acercar a esos escudos de armas y podrás ver que hay como una herrumbre. El tiempo convirtió cosas, materias en una herrumbre. Y eso tiene dos componentes. Sangre y mierda. ¿Cómo seres humanos, pues? Toma nota, Lugo Galicia. Porque lo tuyo es lo último, esto es lo último que he dicho. ¿Eh? Eso es. Mierda. Y aquí lo que hay es dignidad. Dejen quieto al que está quieto. Sepan administrar su victoria. Pero ya la están llenando de mierda. Es una victoria de mierda. Y la nuestra, llámenla derrota, llámenla. Pero es de coraje, es de valor, es de dignidad. Golpea imperio. Mira, no nos hemos movido un milímetro. Bueno, nos moveremos. Vamos adelante. Me voy a atender a mesaros. Muchas gracias. Si quieres, continúa tú. Gracias. Gracias.